Novena en honra de San José Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Señor, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Noveno día en honra de San José Oh benignísimo Jesús, así como has elegido por medio de tu vicario en la tierra a tu amado Padre San José, para protector de tu Santa Iglesia Católica, Así te suplicamos humildemente por intercesión del mismo San José, nos concedas el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que profesemos sin error la fe católica, que vivamos sin miedo una vida digna de la fe que profesamos, y que jamás puedan los enemigos ni aterrarnos con persecuciones, ni con engaños seducirnos y apartarnos de la única y verdadera religión que es la católica, así sea. En estos días estamos viviendo persecución, persecución a los católicos, por el hecho de uno practicar la ley de Dios, respetar la vida, la vida que Dios ha dado, por querer ser personas enteramente de acuerdo a lo que Dios quiere, tener una familia católica, padre, madre, hijos, querer que todo gire en torno de Dios, por esos motivos estamos siendo perseguidos, estamos siendo amenazados, y ya algunos están siendo encarcelados, y quien sabe, también algunos ya han sido muertos, están incendiando iglesias, están profanando el Santísimo Sacramento, están echando por tierra los valores religiosos de nuestros padres, de nuestra santa fe católica. Pidámosle a San José, que con idalguía, con fe, con firmeza, defendamos siempre nuestros valores, sobre todo, hagamos mucha oración para que esta persecución cese. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que, preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María, así sea. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Aquí podemos colocar las intenciones para esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración O Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.